¿Qué es la Comisión del PRO? Sin tener que llegar a una elección donde se voten diferentes propuestas. Tratamos de llegar con una lista de unidad. No quiere decir que por ahí se presente alguna otra propuesta. Yo vengo hablando con los diferentes presidentes de las departamentales y con la comisión del PRO. Y bueno, estamos trabajando para poder llegar a un consenso. A ver, yo soy uno de los propuestos para llevar adelante la presidencia en los próximos dos años, pero bueno, es algo que todavía está en proceso de unificar criterios, pero bueno, estaría la propuesta para eso. En realidad es una sola elección, que es una elección a nivel nacional, donde votan todos los afiliados. Y después, en realidad, lo que se hace previamente es la elección de las listas, que eso se elige dentro de la comisión directiva y dentro también de las diferentes departamentales. Sí, nosotros, a ver, una de las propuestas es que yo vaya a la provincia y bueno, quedaría vacante el lugar que yo ocupo actualmente. Que bueno, estamos trabajando con los afiliados de acá, de la departamental Futaleufu, porque la departamental nuestra, a diferencia del radicalismo, no es por localidad, sino por departamentos. Entonces, la departamental nuestra es muy amplia. Tenemos gente de Corcoado, de Trevelin y de las diferentes localidades de la departamental. Así que bueno, hay que también tener un consenso para llegar a elegir las nuevas autoridades de esta departamental. Nosotros, en el PRO, tratamos de simplificar lo máximo que podemos este tipo de decisiones. La realidad es que somos un partido joven que no tiene, tiene creo que apenas 6, 7 años en la provincia. Entonces, nosotros en primera instancia tratamos de llegar a un consenso. Como le decía recién, no quita que pueda aparecer alguna otra lista y que bueno, que se compita. Pero en realidad lo que tratamos es, en primera instancia, de llegar con una sola lista de unidad. Mirá, nosotros estamos trabajando con varias propuestas. con uno de los que venimos trabajando mucho y conversando para ofrecerle esta candidatura y que estaría de acuerdo, que es Gustavo Simieli. Pero bueno, como te digo, todavía falta tiempo hasta que se defina la fecha de elecciones, pero es uno de los posibles candidatos a ocupar la departamental Futalofu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!